Castro, abogada, defensora de derechos humanos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos en el estudio, Alberto García, gracias por este espacio, también un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias y le damos también la bienvenida a Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa MX. Juan Ortiz, gracias por estar con nosotros. Gracias Alberto, muy buenas tardes. Hola, Karen Reyes. Este, aquí el asunto es de que ya se van a cumplir seis meses de este escándalo, un escándalo pero verdaderamente de gran magnitud porque se está acusando de plagio de tesis de licenciatura a una ministra de la corte que se supone que es el máximo órgano judicial para de ahí empezar a distribuir la repartición de la justicia. ¿Qué nos puedes decir de este asunto? ¿Cómo se encuentra en estos momentos el caso? Bien, como atinadamente referías al inicio de este espacio noticioso, el caso se encuentra bajo los efectos de una suspensión, pero también bajo el tema de un procedimiento en materia administrativa en la Ciudad de México. No olvidar que este procedimiento sigue su curso, pero con independencia de que ya la juez determinó que se debe considerar que no hay plagio, pues obviamente todavía existe el tema de que bueno, si quedó firme o no la resolución. Recordemos que en el ámbito administrativo, así como en diversas materias existen recursos o medios de impugnación que se pueden hacer valer, por un lado el tema del procedimiento. Ahora, por cuanto hace al tema académico, que es el tema duro, el tema cesuro de esta situación, es que la UNAM ya hizo ese pronunciamiento contundente, como informabas en su boletín, en donde establecía efectivamente que tenía una investigación y que sí hay un plagio. Con independencia que recordemos que despidió a quien fue en su momento su asesora y asesora de muchísimas personas. El tema del plagio no podemos soslayarlo porque es usar palabras y ideas de otras personas como si fueran propias. Igualmente, si bien es cierto el Código Penal Federal lo ha retomado, igual en materia de derechos de autor y en procedimiento administrativo, es muy contundente el tema porque no se había visto algo así, sobre todo porque en el ámbito de la administración y procuración de justicia se busca autoridades que tengan conocimiento del ámbito jurídico, en primera y segunda, que el conocimiento con el que cuentan o porque el que estén ostentando un cargo, pues se ha comprobado. Tan es así que por eso es que tenemos una cédula, tenemos un título, los que nos dedicamos o los que estamos en el desempeño en el ámbito jurídico, es una de las obligaciones de todo profesionista del derecho. La ley de profesiones así lo establece a nivel República Mexicana que la cédula es esta patente, pero pues quién no lo va a arrojar, pues obviamente el título. Y por otro lado, mencionar que en el ámbito administrativo también nos debemos soslayar los derechos de autor recogidos como un derecho humano en la Declaración Universal de Derechos Humanos, recogidos también en nuestra Constitución, pero que eso es parte del meollo que la UNAM está tomando en consideración. ¿Por qué? Porque hubo pronunciamientos de diversos grupos de profesionistas de la UNAM en donde hacían referencia que se debía de investigar y sancionar a los responsables por haber incurrido quizá en estas causas graves, tan es así que el boletín daba así, las palabras eran muy fuertes, por haber incurrido en causas graves de responsabilidad, faltas de probidad y honradez, y tan es así que fueron las causales por las cuales la profesora de tiempo completo e investigadora, asesora de tesis de la ministra Marta Rodríguez, fue que recibieron su contrato de trabajo y por ello la máxima casa de estudios terminó esa relación laboral, aunque ella refirió que ella no colaboró en que se plagiaran ninguna obra o ningún trabajo de tesis para opción a titulación, sino lo que hizo fue compartir, así dijo, compartir la idea de otra compañera para que de ahí retomara. Es que aquí quieren, los tiempos son los que no le favorecen a la ministra Yasmín Esquivel, porque ella la presenta su tesis en 1987, una tesis idéntica en un 90% que se presentó un año antes, en 1986, Juan Ortiz, y entonces es ahí donde quizá jurídicamente la ministra la va librando, pero moralmente, Juan, la moral, la ética, la probidad que debe tener un ministro de la Corte, pues está en duda, ¿no? ¿Cómo ves? Es que efectivamente, aquí con el tema de las tesis, cuando sale este tema y es publicado primero un medio y replicado por los demás, pues muchos tuvimos acceso a ambas tesis y queda muy evidente ahí que se había copiado casi todo, incluso vienen diagramas que son de igual manera similares, las referencias ideológicas también son las mismas, entonces por eso es que en este caso la ministra Yasmín Esquivel no ha querido, digamos, dependerte, sino que ha sido nada más por la día jurídica y aprovechándose de eso, porque la última decisión que se tomó al respecto, pues fue sin tomar en cuenta a la UNAM, ni siquiera tomar en cuenta también a la otra contraparte, que es a este VAE, que supuestamente es el que le robaron la tesis, entonces, pero uno hace las comparativas y está la evidencia, y justamente ya lo estabas mencionando, hace una diferencia de años y dices, oye, ¿cómo es posible que tú te hayas titulado mucho después, no? Y es la original, o sea, en la fecha no coincide, y entonces es cuando pues tienen que hacer uso de otras arbuses para defenderse en ese aspecto, porque de otra forma no puede justificar, y ha sido esa ruta la que ha decidido seguir, y por lo que vemos, pues es a través de estos mecanismos para que no siga avanzando el caso y que la UNAM no pueda ya emitir, digamos, ya un dictamen, ¿no? Porque ya se hizo el análisis, tengo entendido, por el Comité de Ética, pero no la pude publicar, pues porque está todo en este tema, yo creo que esperemos que gane la UNAM. Aquí ya nos referías, Keren Reyes, lo primero que hizo la UNAM fue correr a la profesora Marta Rodríguez, decidió separarla del cargo porque no solamente era un caso, parecía que eran varios, porque ella era profesora en la entonces ENEP Aragón, que es una, digamos, campus de la universidad, y también daba clases en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Derecho. Entonces son cosas que no empatan y lo que hizo fue correrla, pero con este tema vamos a seguir platicando. Les pido que nos esperemos dos minutos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. El Comité de Ética emitió un comunicado sobre la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. En el comunicado detalla que el estudio del caso ha concluido y está en posibilidad de presentar un dictamen el cual no ha emitido en acatamiento de mandatos judiciales, porque hay un amparo que solicitó Yasmín Esquivel para que no se diera a conocer esta investigación que hizo interna la Universidad Nacional Autónoma de México. Por lo que se suma la apelación hecha por la Universidad Nacional Autónoma de México para que se le permita concluir su trabajo académico. Esto fue a principios de junio. Doctora Keren Reyes, Juan Ortiz, entonces aquí dice el dicho popular y la sabiduría popular, el que nada debe, nada teme. Si ya hay un resolutivo por parte de la UNAM, pues si la ministra Yasmín Esquivel asegura, Keren, que ella es la autora original de la tesis de 1987 sobre la de 1986, que ella la hizo antes y se la copiaron completita, si ella tiene la razón, pues que dé la oportunidad a la UNAM que resuelve el caso, ¿no? Sí, creo que es importante lo que nos comentas Alberto García en torno a que nada debe, nada teme. Y académicamente es un tema importante porque no estamos hablando de un cargo de elección popular, es un cargo también de probidad. ¿Y por qué digo de probidad? Porque son nuestras máximas autoridades en la interpretación de las leyes, de nuestra Constitución, y tan es así que protestan cuando asumen el cargo conferido como ministros, en este caso ministra. Después de mucho tiempo ya tenemos una ministra mujer, pero recordemos que esto fue un tema importante en debate porque estaba buscando llegar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo el mundo decía, ¿cómo va a llegar alguien que no tiene la probidad, uno, para hacer una realidad la justicia cuando haya llegado a tener su título de manera no adecuada, no en este caso utilizando o plagiando obras? Como efectivamente decía también el invitado en torno a que tuvimos acceso a los documentos completos y en donde se verifica la información y que recordemos que en materia académica existen comités revisores, pero también existen formas de revisar si los documentos fueron o no sujetos de un plagio, hay muchísimos programas que se utilizan para verificar si un archivo o un documento fue plagiado. Bueno, en la actualidad, en esa época quizá dirán, bueno, no teníamos los canales o conductos que actualmente se tienen, por ejemplo, softwares hasta gratuitos en donde se meten los textos, se verifican que no tengan un plagio y pues obviamente actualmente lo contamos, pero en esa época no, pero eso no quiere decir que es un pretexto para no cubrirla, pero lo comento por lo que decía exactamente. Déjame detenerme aquí porque no había los elementos tecnológicos, pero estás estudiando la carrera de derecho, estás estudiando una disciplina que vas a tener que utilizar con base a la legislación, a las leyes, a los reglamentos y lo estás violando desde el principio, Juan, y aquí me llama la atención, Juan, tú acabas de publicar ahorita en Lupa Legislativa, en tu cuenta, ahí en Twitter, de una votación sigue participando Yasmín Esquivel y además aliada con Loretta Ortiz y con Saldívar. ¿Sigue estando ahí? ¿Con qué calidad moral, Juan Ortiz? Sí, la verdad es que en cada sesión que hacemos de seguimiento de la Suprema Corte es un poco complicado escuchar a la Ministeria de Minas Esquivel porque cuando se trata de temas de coyuntura y justamente hoy que se discutió un proyecto de Loretta Ortiz en cuanto a la controversia constitucional del INAI por la omisión del Senado a nombrar comisionados, pues sí tuvo algunas participaciones que son bastante poco lamentables y sí es como que en su lugar puede estar una persona, como tú dices, de mayor ética, honradez y preparación. Entonces, la verdad es que sí deja mucho que decía cómo hacía el desarrollo de este caso porque incluso no solamente la tesis de la licenciatura, o sea, también creo que fue que el país sacó que la tesis del doctorado también hubo plagios, ¿no? El 45% de esas tesis, pues, son de trabajo de otros autores. Entonces, ya no solamente es un caso, ahora son dos. Llamemos a alguien que está en el máximo órgano, uno de los máximos órganos de nuestro país, tomando decisiones que afectan la vida de millones de personas, ¿no? En la cual se necesita, pues, pues, de ética, honradez, preparación, capacidad y todo eso que ha entredicho por estas cosas que ocurrieron, ¿no? Primero el instituto y luego el doctorado. Sí, aquí, Keren, verdaderamente esto es un cuento de terror, Keren. Bien, la ministra, acusada de plagio de su tesis de licenciatura, todavía no se le comprueba porque ella está amparada y la UNAM no puede dar a conocer el resolutivo, que casi, casi la UNAM dice, ya lo tengo y está comprobado. No le van a poder quitar su cédula, a lo mejor no le pueden quitar su puesto de ministro, pero va a quedar ese manchón de que cuando era estudiante, pues, y estudiante de derecho. Entonces, esto parece de terror porque ahora ella está votando en contra de que el INAI transparente los gastos públicos del país. Alguien que tiene dudosa reputación, Keren. Keren, ¿dónde estamos? Acabas de decir algo muy importante que comentaba también en torno a que no hay prioridad. Las autoridades, cuando asumen un cargo, deben estar conscientes de que asumen el compromiso de ser o conducirse con prioridad, con honradez, con respeto a derechos humanos. Pero, ¿cómo voy a criticar algo en torno a la transparencia si yo no mismo, si yo misma no soy transparente? Yo no hago esa labor. Y lo comento porque eso es congruencia, el decir más hacer. ¿Cómo yo le estoy pidiendo desde el máximo tribunal a las autoridades? Y no pidiendo, exigiendo, a través de, obviamente, los amparos que lleguen a conocer por parte de la Suprema Corte, las acciones de inconstitucionalidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo ordenar autoridades que hagan o dejen de hacer? En el caso del INAI, que es un tema muy fuerte porque ha generado que existan disputas muy acaloradas, porque obviamente se busca la transparencia a nivel República Mexicana. ¿Cómo es posible que un derecho de acceso a la información pública se vea restringido, pero sobre todo sea restringido por alguien que no tiene la calidad moral, técnica y académica? En ese sentido es algo que se ha atacado, que se ha pronunciado de manera contundente, porque bien decía Juan, en torno a que no solo fue la licenciatura, también fue el tema del doctorado. Entonces ya no estamos hablando de un hecho solamente, sino de dos. Ahora el de la licenciatura fue hace algunos años, el del doctorado es más reciente. Entonces es una cuestión continua o un ejercicio, una práctica que no debe ser una práctica que sea práctica en un órgano constitucional, porque entonces esas prácticas se vuelven costumbre y al hacerse costumbre se van a asumir algo válido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Exacto. Sí, porque aquí la sabiduría popular va a decir si eso hace en su trayectoria académica, pues que no pudiera ser en su trayectoria profesional. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa, Keren, Juan Ortiz. Regresamos tan solo en dos minutos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, debe renunciar al cargo. Así lo dijo a Meganoticias Germán Martínez, senador independiente y miembro del Grupo Plural. Señaló que uno de los requisitos para ocupar un cargo en el máximo tribunal de justicia del país es contar con una buena reputación y la ministra Yasmín Esquivel, acusada de plagiar su tesis de licenciatura, evidentemente no la tiene. ¿Cómo va a tener buena reputación si también se robó una tesis de Madrid o en Madrid o en Madrid del doctorado en la Nagua con la Complutense del doctorado? No tiene buena reputación, debe renunciar. Yo le inicié un juicio político, yo sostengo que el juicio político tiene asidero. Juan Ortiz, porque no solamente está en duda su reputación, no solamente está en duda su trayectoria académica, su tesis de licenciatura, su tesis de doctorado, sino que es evidente, Juan, que ella ya hace un grupo con Loreta Ortiz, con Arturo Saldívar y algunos que se le fueron al presidente, que incluso el presidente, Juan, dijo es que yo los propuse y me traicionaron. ¿Qué pasaría si fueran mayoría estos ministros, Juan Ortiz? Sí, porque es muy importante lo que está ocurriendo en el Pleno de la Suprema Corte, como bien dice, hay dos ministros que propuso el presidente, de hecho, en este sexenio son cuatro ministros los que propuso, junto con Arturo Saldívar, que ha cumplido como una especie de aliado de su gobierno, pero, como dice, o sea, dos, porque no están tomando decisiones que beneficien directamente a los intereses del presidente y lo que no le ha gustado. Entonces, la verdad es que si el presidente renunciará, pues también le afecta las aspiraciones del Palacio Nacional para incidir en las decisiones de la Suprema Corte, pero tuvimos en cuenta que también la sociedad está cansada, muy cansada de que las autoridades cometan actos de corrupción, no tomen decisiones que impliquen un cierto beneficio a la sociedad en general, que no sean éticos, no sean honestos, no sean honestos en comprobidad, como mencionas, pues la sociedad lo que busca es algo distinto, y se supone que ella, como aliada de un proyecto político, pues en teoría tendría que tener estos principios, y esos valores, los cuales no demuestra, y justamente en la Suprema Corte de la Nación lo que hemos visto dando seguimiento a las decisiones de aquí, es que en ocasiones dice argumentos que son muy parecidos a lo que dice comunicación social del gobierno federal, entonces ahí dice, entonces ¿dónde está aquí la independencia, de una ministra que tiene que hacer, pues valer los derechos de las personas? Porque es ahí a donde tienen que entrarle a nuestros derechos, hacer valer la constitución, y no estar compartiendo o defendiendo intereses de un gobierno, porque eso va en contra de la división de poder, que eso costó muchísimos años, que se maté a dedicada, o sea, hablamos de décadas, cuando hubo una época en que el gobierno que mandaba el presidente, mandaba sobre el Congreso, mandaba sobre el Poder Judicial, y esa debe ser la aspiración, pero con este tipo de nombramientos, pues es justamente lo contrario, o sea, contrario a lo que es la Constitución, contrario a lo que debe aspirar una ministra, el ministro de la Suprema Corte. Aquí quieren lo que dice Juan Ortiz, muy interesante, o sea, hay una división de poderes, así lo establece nuestra Constitución desde 1854, o sea, hay que tener independencia, porque son equilibrios, para eso están el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, para que hay un equilibrio, no se sobrepase uno del otro, si alguno se está pasando de la ley, entonces llega el otro y lo detiene. ¿Qué ejemplo quieren Reyes a las nuevas generaciones de ver esto? Una ministra de dudosa reputación académica y que está al servicio del Poder Ejecutivo, o sea, ¿dónde queda nuestro Estado de Derecho? ¿Cuál es ese daño intangible que puede provocarle al país este tipo de cosas? Bien, acabas de decir un tema muy contundente, el daño intangible, pero también son diversos prismas de ese daño intangible. ¿Por qué? Uno, es un tema de pesos y contrapesos, porque como bien mencionabas, en el tema de la división de poderes, recordemos que hasta el mismo 17 constitucional habla de la imparcialidad de los juzgadores, pero la imparcialidad con que se deben analizar los casos, uno. Entonces, ¿cómo una persona va a analizar algo que solamente tomó, robó o plagió este texto? Por un lado. Por otro lado, el tema que bien se mencionaba, un tema político. ¿Por qué? Porque ya no se busca solamente el hecho de señalar el plagio de una tesis, sino también el quedarse ahí. Yo me quiero quedar aquí todavía en la Suprema Corte, porque quiero hacer un contrapeso político, pero está dejando a un lado el tema técnico, ético, que debe regir a todo ministro cuando toman protesta. Tan es así que deben tener esta probidad en cuanto a su carrera, en cuanto a su profesión. Pero también dentro del daño intangible es que genera un precedente. ¿Y cuál es ese precedente? Que entonces nadie me va a decir nada. Entonces, si un ministro o un cargo de ministro, pues nadie le dice nada, pues también lo puedo hacer en una magistratura, en un juzgado de distrito, en un juzgado de control, etcétera, en el foro local, porque, bueno, a nivel federal nadie dice nada y, bueno, en el ámbito local, pues menos. Entonces, eso genera también una aceptación de algo que no debe ser aceptado. Es decir, que se plagie el normalizar este tipo de conductas me parece también que es un daño intangible porque se da un pronunciamiento o se da a entender que no va a pasar nada. Nadie te va a castigar. Mientras tanto, estés en un alto cargo, un alto nivel, nadie te va a tocar, ¿no? Entonces, es una señal equivocada que se puede mandar a la sociedad, pero sobre todo a los estudiosos del derecho o también a los que no quieren estudiar, pero quieren llegar a estos espacios. Es que el famoso apotegma no se sabe a quién se le puede atribuir. En México, el que no tranza, no avanza, es una tristeza, quieren, que hay ese tipo de cosas pero no lo están dando de ejemplo los de arriba. Dice el presidente, la corrupción se barre de arriba hacia abajo. Pues ahorita el mal ejemplo lo están dando de arriba hacia abajo, ¿no crees? Claro, además de que se está haciendo o dejando patente el tema de que no pasa nada, también es una aceptación de una corrupción, porque la corrupción no solamente es aceptar o dar dinero, también es el invisibilizar estas cuestiones. ¿Por qué? ¿Cómo es que llegó? ¿Cómo fue propuesta? ¿Quién la propuso? Sobre todo recordemos que Kiglar lo decía, menos transparencia, más corrupción. Entonces, resulta contrario y hasta llaman la atención que es la primera que ahorita está votando en proyecto contra la INAI, que es un mecanismo, un instituto de acceso a la información y por el otro lado también no quiere ser transparente, ¿no? Entonces, hay un tema de corrupción, sí, ¿no? O sea, este es el mundo al revés, Juan Ortiz, se nos acaba el tiempo, pero entonces es lamentable, o sea, hoy votó en contra del INAI porque está en contra de la transparencia del gobierno, pero hoy ella está con un amparo para que la UNAM no dé a conocer sus resultados. O sea, Juan Ortiz, tu último comentario. Sí, no, o sea, lamentable es que una decisión es tan importante, saben que tiene estos fundamentales de una vez sino en dos ocasiones porque ya lo han demostrado sus compañeros en la Suprema Corte que fueron propuestos por la actual administración, o sea, que se pueden tomar decisiones de manera independiente y velando porque por un bien mayor, por la división de poderes, por la defensa de un derecho, por ejemplo, el derecho a saber a que las personas conozcan cómo se gastan los recursos públicos, cómo actúan las autoridades, cómo cumplen sus condiciones, pero ahora estamos una persona con estas varias situaciones que no se pueden, digamos, formalmente comprobar porque está atorado en procesos por este amparo. Entonces, sí, eso se pesa mucho, ¿no?, que una persona vaya ocupando este espacio. Si lo pudiera ocupar otra persona, pues ya con mayor preparación, ética, porque ya lo demostraron estos compañeros en la Suprema Corte, ¿no?, no es un impedimento. Entonces, yo creo que aquí es lo importante, pues, seguir apoyando a la UNAR en esta lucha, darle seguimiento y, pues, seguir insistiendo que la amenaza de Amin Escribel, pues, no debe estar ahí, ¿no? Este cargo es demasiado importante. Estamos en una época en la que debemos exigir que nuestras autoridades tengan valores, principios, además de cumplir con sus funciones y, lamentablemente, y al menos es un caso que va en contra de todo esto. Exactamente. O sea, nos alejamos del Estado de Derecho por cuestiones como esta. O sea, la duda de la probidad de una ministra de la Corte que no quiere dar a conocer el resultado de la UNAM, si es que está tan segura que lo dé, y lo más seguro es que le viene en contra. Keren Reyes, Juan Ortiz, gracias, muy interesante esta mesa de análisis y debate aquí en Meganoticias. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Hacemos una pausa, regresamos en dos minutos.